Bienvenidos a un nuevo video bandita, nuevo Akim Live. El día de hoy quiero volver con algo que casi ya no hacía y es poner la fecha en todos los Akim Lives porque pues de repente no vamos al día, no es como que grabe ayer y lo suba mañana, sino que tiene otras fechas y creo que es importante que ustedes sepan y me gusta para guardarlo como un bonito recuerdo, como si fuera mi diario, la fecha. Así que el día de hoy estamos a 9 de septiembre del 2022. Me van a dar la moto de mi papá, esta moto es de él. Nada más le ayudé un poquito para sacarla. Le gustó tanto la moto que yo tenía que se quiso pues hacer un upgrade, ¿no? Que hizo otro nivel más allá. La mía es una 310GS, discúlpenme que me trabo. Y esta es una 850GS. Tengo un poquito de miedo, no les voy a mentir, pues porque tiene rato que no manejo y esta está más alta, es más poderosa y además está el piso más pesada, el piso está mojado porque acaba de llover, espero que no llueva, pero voy a dar lo mejor de mí. Igual ya expliqué todo al principio en un resumen en la intro de este video. Quiero suponer, tengo la idea por ahí. Ya saben la historia del por qué se agarró esta nueva motocicleta y pues vamos a verla. Ya nos encontramos dentro de la BMW, muy amables. Y les presento mi nueva moto. Vamos a hacer unas tomas épicas. Ya firmé la salida de la moto, banda, y pues nada más ligeras indicaciones, ¿no? Como siempre tener a la mano manual de instrucciones, donde también ahí al ladito viene esa cosa donde sellan los servicios, hay que estar siempre atentos con los servicios, que la moto siempre anda al 100, con cualquier vehículo, eso siempre. Y unas pequeñas herramientas que esperemos tener siempre ahí en la moto por cualquier cosa que te pueda pasar. Y la carpeta importante donde viene el permiso para manejar ahorita. También me regalaron unos llaveritos que tenemos por aquí, bonitos. Y pues la documentación importante, ¿no? Ahora sí, pues vamos. Vamos a tener el P.U.B. también en video. Dos versiones. ¡Venga, su madre! ¿Cómo le voy a hacer para subirme esa cosota? O sea, no, 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 no van a sacar el contexto. Por favor. ¡Wow! Está preciosísima. Pues bueno, gente, esta es la nueva moto de mi papá. Va a venir por ella. Él me dijo que quiere venirse, quiere venirse mi jefe en la moto de allá para acá y regresarse en esta, pues. Está bien, ¿no? Exacto. Entonces, esta es año 2022, o sea, es del año. Es una moto increíble, banda. Necesito hacerle un review con un poquito más a detalle ya después de que la UCI le sepa todo, igual que le hicimos al Z. ¿Me dieron esto de regalo? Muchas gracias. También, por cierto, muchísimas gracias. Nos dieron una maletita de regalo. ¿Qué? Oh, mira, este está. No, este sí está más para viaje, viaje, ¿verdad? Ajá, mira. Presionas y levantas. Ok. Uf. Un porta plaquitas por aquí adentro. Y no, hombre. Aquí tenemos el permiso ahorita para circular de momento. Wow. La pantalla, la pantalla se me hace ilucinante. O sea, está muy moderrada. Y ahí ya digo, ok, ahí ya tengo Android Auto y Apple CarPlay al parecer. Aunque aquí vendría siendo una cosa completamente diferente, eso es de coches. Y, ¿qué decimos del frente, hermana? ¿Puedes venir a grabar el frente? El frente está fenomenal, se los prometo. El frente me encantó. Tenemos unos frenos Brembo. Es que no, esta cosa es una joya. Solamente espero saber manejar ahorita. Vamos a ponernos el outfit para llevárnosla. Pero ya, antes de eso, pues vamos por el casquito. Vamos a prepararnos y unas buenas tomitas. Ando configurando para cómo voy a poner el stream. Y que así es una buena manera. Pero no estoy seguro. Me queda muy abajo, ¿sí, verdad? No, es que siento que se... No, no la pusiste bien. Ah, sí. No. Ok. Espero que me escuche un poquito bien estando ahí, de todos modos. Vamos a pegar fuga ahora sí. En este tremendo outfit. Y espero que no se me apague la primera vez. No puedo echar la chamarra. Estamos. Hermana, guardaste mi carro. Una guantera. Gracias. Y es hora de irnos. Ok. Ay, me duelen las piernas. Mal momento para hacer piernas en el jean. A ver, sí sé cómo, 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 cómo quedamos que se prendían. Sí, ahí mismo. Un gusto. ¿Todo bien? ¿Qué va? Nada más, güey. Gracias a ti. Gracias a ti. Felicidades. Gracias, gracias. Está muy alta, ¿no? Pues ya, puente en el carro para irnos. Andares. Andares. Nos vemos. Después de lo que grabé y lo que hice al recoger la moto, me di cuenta de algo muy importante. O hago stream o hago video de lo que esté haciendo. Porque hacer las dos cosas está imposible. Por eso me tardé en grabar esta segunda parte. La verdad es que me gustaría hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y aunque tengan camarógrafo, aunque tengan que medir con los streams, no se puede. Le tengo que prestar 100% de mi energía o al video o al stream. O en su defecto, sacar un video del stream. Pero ya no hablamos de eso. Ya la tenemos aquí, gente. La nueva moto, no del canal. La verdad, no del canal. Creo que una de las preguntas que más me hacen frecuentemente es ¿qué pasó con la BMW? Ustedes bien saben que en el 2019 yo compré una 310GS de BMW. Cayó la pandemia, la usé muy poquito. Ustedes saben, la BMW que compré fue uno de esos caprichos muy grandes que tenía. Porque nada más lo usaba para ir al gimnasio. Nos mudamos a Querétaro. La moto se fue conmigo a Querétaro. La cilantro house 2.0, que fue un completo fracaso, por cierto. Y la verdad, dejé de usar la moto. Y cuando compré mi coche deportivo, que fue el Mercedes LA45 AMG, la usé completamente menos. Se la llevé a mi papá a mi rancho, la 310GS. Le gustó tanto que se propuso ahorrar para agarrar una mejor para lo que él realiza. Vaya, mi papá trabaja fuera de donde vivimos. Va a una distancia bastante larga. O sea, sí tiene que salir literal a carretera. Y se va todos los días en la 310. Él quiso dar el salto a esta moto. Yo estoy completamente enamorado. Lo poquito que la he usado. Porque realmente es una verdadera joya. Les voy a explicar un poco cómo va la moto, de qué trata, todo el rollo. Y antes que nada, agradecerle a BMW y a Carmen Motors, que es la agencia que está prácticamente allí en la zona de andares. Enfrente de unos muebles que están ahí enfrente. Que no quiero decir la marca, ¿verdad? Pero así lo pueden buscar, Carmen Motors, BMW, en el Google Maps, si les sale. Porque la cajita fue de parte de ellos. Les agradezco mucho el detalle, el regalo. Porque yo sé que estas cajitas son caras. Si puedes venir, hermana, por favor, enfocarle un poquito la cajita que tenemos por aquí. Una cajita de BMW que dice GS. Muy bonita, fácil de abrir. Simplemente hacemos esto. Obviamente, tiene aquí una cosa para hacerla chiquita. Como ven, así se hace chiquita la caja. Y si la hacemos para acá, se hace un tanto más grande. Bastante. Son más o menos, casi 10 centímetros más grande. Que, pues, todos sabemos que esto es un chingo. Es, no mames. Está grandísimo. Es muchísimo lo que se abre. Y, pues, tiene un botoncito rojo que si la quisiéramos sacar, pues nada más la hacemos así. Si mal no me equivoco. Jalamos esto y podemos sacar la maleta de una manera muy, muy fácil. De momento la vamos a dejar aquí. Y, bueno, por lo que yo tengo entendido, si no soy experto en coches, menos soy experto en motos. El número que tienen las BMW, ya sea, como yo, tiene la 310, la 850, la 750, la 900, la 1000, la 1200. Según yo, son los entrímetros cúbicos que tiene el motor. Entonces, si aquella tenía 310 y esta tiene 850, es más de lo doble. Y se nota. Jala muy, muy bien. La que tenía anteriormente es una de 2019, esta es una 2022. Se nota el salto en tecnología, aunque tampoco es tanto en tecnología, sino realmente el salto entre esta y la moto que tenía anteriormente. Esta moto ronda más o menos casi en los 300 mil pesos. Obviamente esperemos acabar la par pronto entre mi papá y yo. Bueno, mi papá, ¿verdad? Yo nomás le eché la manita. Y la otra, pues me costó como 135 mil aproximadamente. Cuesta más de lo doble de lo de la pasada. Y es que va a sonar tonto, pero es que sí es una pasada. Por cierto, traigo el auto de Twitch porque en este momento estoy a punto de comenzar un extensible. Este es el último video que estoy dejando para los videos que voy a dejar preparados. Gracias por el apoyo, gracias por sus likes, gracias por sus suscripciones, sus comentarios. Agradece muchísimo. Próximamente, por si se lo preguntan, va a venir un papá, pues a poner por la motito, ¿verdad? Y me va a dejar ya la otra, que es la que voy a estar usando yo y mi hermana para los mandados. Mi hermana ya se subió, que está ayudándome con la cámara aquí atrás de ustedes. Y le da miedo, es que sí está muy, muy grande, banda. Está bastante, bastante grande y bastante más pesada. Pero bueno, pequeñas detalles que les puedo enseñar por acá. Es una moto realmente preciosa por donde la veas, neta, se ve que es un maquinón. Por lo que se ve, tiene unos frenotes, unos Brembo, frenos de disco en una moto. No les sé muy bien todas las funciones. Esto simplemente, pues, será un video yendo por la moto. Si quieren que le investigue perfectamente, lea ya todas sus funciones, dejen su like a este video y, pues, le podría hacer una review ya más a detalle, como la que le hice al Z. La versión de esta moto es una triple black, o sea, que es completamente los tres colores que debería tener. Los tiene todos en negro. Y queránme que se ve fenomenal. Acércate para acá, hermana, para hacer el destape, por favor, de la pantalla. Vamos a hacer esta cosa que a todo mundo le gusta y es quitar... ¿Se ve bien, hermana? Uy, la pantalla... Uy, hasta me siento mal de quitarle esto, eh. La verdad, pero bueno, vamos a prenderla. Chequen esta animación que hace al encender. Bueno, creo que apenas si se ve en la cámara porque pues sí hay bastante iluminación del sol. Pero ahí lo tenemos, gente. La pantalla que realmente se ve increíble. A ver, vamos a traerlos un poquito a la sombra para que puedan observar más eso sin pegar atrás. Con cuidado. Ahí está. Listo. Ahí se va a ver mucho mejor. Como vemos, tenemos la pantalla digital que está realmente muy, muy bonita. Podemos acceder a un menú que tenemos por esta parte. Podemos acceder a la información del vehículo, como los kilómetros recorridos, la carga de la batería. Todo lo tenemos por ahí, la temperatura. Prácticamente todo tenemos ahí para poner, pues, monitorear tus viajes, ¿no? Ahí tenemos las diferentes opciones. Tenemos la presión de los neumáticos también, que hay que aprender a configurar, evidentemente. Y también tiene la compatibilidad de vincularlo con tu teléfono móvil y poner, pues, ahí la navegación, los multimedios para la música, teléfono. Ya si tienes tu interfón con el casco, pues, vas a poder, pues, ver, escuchar todo desde el casco y monitorearlo desde la pantalla principal. Entre muchas otras opciones que la verdad se ve súper, súper tecnológico. Como ven, aquí tenemos en este mando todo con lo que configuramos, pues, todo esto. Con lo que movemos las opciones. Sí, son demasiadas, demasiados botones que hay que aprender a manejar todos. Entonces, esta parte de aquí es un nada. Bueno, es como... Yo creo que se lo vamos a quitar. Es la cosa esta para montarle un GPS de BMW. Pero, pues, con la tecnología de los celulares, mejor le pones una montura para tu celda. A lo mejor ya está mejor. Aunque, pues, aquí tienen la opción. Tenemos un limitador de 160 kilómetros. No podemos ir a más de 160, que se me hace una ridiculeza. Hay que quitarle esta cosa próximamente. Y por esta parte tenemos calentador de puños. Porque sí tiene calentador de puños por si hace mucho frío. Que le va a servir mucho a un papá ya en la región donde tenemos. Y tenemos los modos de manejo. Que si puedes enfocar por acá, hermana. Si yo le presiono los modos, ahí estamos en Road. Después le cambiamos. Podemos poner en Dynamic, que es como el más Sport. Luego sigue en Duro, donde desactivas casi todas las asistencias. Y tenemos el modo lluvia. Que esto se agradece mucho de BMW. La verdad es que su estabilidad es demasiada buena. Y, pues, yo lo dejo en Road, ¿no? Lo normalito. Por esta parte de acá abajo, lo que más destaque, lo que más le veo diferencia a esta moto, es esta cosa que tenemos aquí. Esto es una asistencia para el clutch de las velocidades que tenemos, obviamente, por aquí. Lo cual hace que después de los 20 kilómetros, o sea, yendo más rápido de 20 kilómetros por hora, ya no es necesario poner el clutch. Mientras tengas acelerado, pues, la moto, nomás le subes y va a cambiar la velocidad sin tener que presionar el clutch. Porque este es un asistente del clutch. Son cosas que realmente hace esto una moto bastante única. Es una moto increíble, de la más comprada de todo BMW, para la gente que es amante de las motos. A mi papá le gustaron de más las motos y, pues, esta fue su nueva adquisición. Y muy contento. Ya ni le quiero, ya ni quiero que me regrese la mía por esta, la verdad. Está realmente preciosa, gente. Jala muy bien. Actualmente tenemos que asentar el motor de recomendación. Me dijeron los de BMW, ¿sabes qué? No revoluciones esta moto a más de 5,000 revoluciones antes de cambiar velocidad para que el motor se asiente en los primeros mil kilómetros, que le toca su primer servicio. ¿Qué esperamos hacérselos pronto? Le digo a mi hermana que la use ahorita para el super, pero, pues, dice que está muy pesada para ella. Y déjenme decirles que sí es una moto muy grande, muy pesada, pero una vez que logras pararte, yo checa en mis pies. ¿Puedes grabar mis pies, hermana? Así llegan mis dos pies. O sea, si me hago poquito para acá ya puedo recargarme más, pero así estoy de pie. Apenas y llego, pero neta, la estabilidad que se siente en esta moto es increíble. Su estabilidad es perfecta. Desde que empiezas a avanzar, en serio, se los prometo, es difícil, muy difícil que te caigas. Tienes que estar verdaderamente pendejo para caerte. Y discúlpenme por la palabra, pero es en serio. Vamos a prender la moto. Me gusta cómo suena, la verdad. Suena bastante bien. Suena muy bien. Y, pues, nada, compañeros. Muchas gracias por ver este video. Se los agradezco muchísimo. Esta moto, pues, nada más va a estar un ratito conmigo. Yo creo que en lo que le hago los primeros mil kilómetros para mandarla a su primer servicio. Después mi papá va a venir por ella. Me dijo que quiere venir en la otra. Yo no me atrevería a aventarme un viaje tan grande en aquella moto. La verdad, desde allá hasta acá son tres horas de carretera mínimo, no tres y media. Más otra hora y media, dos de ciudad. Entonces está cañón. Pero dice que se la va a aventar. Vamos a ver qué pasa. Y nada, compitas. Gracias por ver este video. Recuerda, como siempre, compra juegos en G2A. Link acá abajo en la descripción de este video. Gracias por comprar en G2A con mi link. Siempre las mejores ofertas de los juegos. Siempre en G2A, ya saben. Yo soy Akim y nos vemos en un próximo video. Así que... ¡Adiós! ¡Bye! ¡Suscríbete!